¿Cómo limpiar la corrosión de los terminales de su batería y evitar que vuelva a formarse? La guía de 7 pasos. Si desea que la batería de su automóvil, o cualquier otro tipo de batería de plomo ácido, dure el mayor tiempo posible, es fundamental que elimine la corrosión de los terminales de la batería cuando se forma. La corrosión acumulada puede dañar el rendimiento de la batería de su automóvil, y acorta la vida útil de la batería. Pero afortunadamente, puede eliminar la corrosión de los terminales de la batería con bastante facilidad. Por lo tanto, en esta guía paso a paso gratuita de recondicionamiento de baterías EF, le mostraremos 1. Los 7 sencillos pasos para limpiar la corrosión de los terminales de su batería. Y 2. Cómo prevenir la formación de corrosión en primer lugar. También responderemos algunas preguntas frecuentes sobre la corrosión de la batería al final de esta guía paso a paso. Lo primero es lo primero, precauciones de seguridad. Antes de mostrarle los pasos para eliminar la corrosión de las baterías de plomo ácido, es decir, la mayoría de las baterías de automóviles barra camiones, baterías marinas, baterías de carritos de golf, baterías de montacargas, etc. Es importante repasar primero algunas pautas de seguridad. Las baterías de plomo ácido contienen gases de hidrógeno oxígeno y ácido sulfúrico. Por lo tanto, cada vez que trabaje con una batería de plomo ácido, como la batería de su automóvil, debe tomar precauciones de seguridad para evitar quemaduras u otros problemas con la batería. Entonces, aquí hay algunas pautas de seguridad para usar cuando trabaje en su batería. Use siempre gafas o anteojos de seguridad aprobados, además de un protector facial idealmente. Use ropa que proteja su cuerpo, manos y cara. Trabaje en un área bien ventilada. No se incline sobre la batería mientras trabaja en ella. Trabaje con cuidado con herramientas metálicas y conductores. No exponga la batería a llamas de cigarrillos, fuentes de ignición, chispas o cualquier otra fuente. Mantenga las tapas de ventilación ajustadas. Si entra en contacto con cualquier líquido de la batería, enjuague abundantemente el área con agua y comuníquese con un médico. No permita que los niños se acerquen a la batería del automóvil. Entonces, ¿por qué la corrosión es tan dañina para las baterías? Punto. ¿Y por qué es importante mantener las baterías libres de corrosión en primer lugar? Punto. Bueno, los terminales de la batería son donde el automóvil se conecta a la batería con cables. Y esta conexión, es decir, los cables del automóvil a los terminales de la batería, se basa en el contacto directo para transferir energía de la batería a su automóvil para que pueda encenderlo. Pero la corrosión se interpone en el camino de esta transferencia de energía. Hablaremos más sobre esto en las preguntas frecuentes al final de esta guía paso a paso, pero básicamente, la corrosión de los terminales comienza como resultado de los gases que escapan del ácido de la batería. Por lo tanto, la corrosión se producirá de forma natural, por lo que es importante comprobar periódicamente la batería. Por lo tanto, si tiene problemas para arrancar su automóvil o una pérdida de energía eléctrica de su vehículo, no asuma que tiene una batería defectuosa. En su lugar, inspeccione los terminales en busca de corrosión y, si hay alguno presente, siga esta guía paso a paso para deshacerse de él. Y luego use el truco al final de esta guía de siete pasos para ayudar a evitar que se vuelva a formar. Como eliminar la corrosión de la batería, la guía de siete pasos. Paso 1. Desconecte la batería del automóvil. Abrazadera de batería. Antes de trabajar en la batería del automóvil, debe quitar los cables de los terminales. Asegúrate de no tocarlos a los dos al mismo tiempo. Comience con el terminal conectado a tierra primero. Este es el terminal negativo y es de color negro. Retire la abrazadera. Luego desconecte el terminal sin conexión a tierra. El terminal sin conexión a tierra es positivo y de color rojo. Si los terminales están muy corroídos, puede ser difícil de quitar las abrazaderas. Es posible que necesite un par de mordazas para hacer el trabajo. Simplemente mueva la abrazadera hasta que esté lo suficientemente suelta como para quitarla usted mismo. Paso 2. Inspeccione el sistema. Debe revisar los cables y las abrazaderas para detectar cualquier signo de daño. Si nota algo mal, reemplacelo. No servirá de nada eliminar la corrosión de la batería para crear un buen contacto en el terminal si hay algún otro daño en los cables o abrazaderas. Para ello, fíjate en el punto en el que el cable de la batería se encuentra con la pinza. Si observa niveles excesivos de residuos blancos o azules verdes, es posible que deba reemplazar el cable. También puede golpear suavemente la abrazadera con un destornillador para ver si se suelta algún polvo. Asegúrense de no respirar este polvo, ya que es un ácido cristalizado que podría causar problemas respiratorios. A continuación, eche un vistazo a la propia batería del coche. Si nota grietas, deformaciones o daños, es posible que deba reemplazarlo. Mientras la batería está agotada, este puede ser un buen momento para reacondicionar la batería para darle una vida más larga. Paso 3. Cree una solución de limpieza de terminales. Solución de limpieza de batería. Para neutralizar el ácido sulfúrico, debes mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con una taza de agua caliente. Algunas personas prefieren poner el bicarbonato de sodio en los terminales directamente sin agua y luego agregar el líquido después. Puedo optar por este método si la corrosión es severa. Paso 4. Limpie los terminales de la batería. Limpieza de terminales de batería. A continuación, rocíe suavemente la batería con una botella rociadora o una manguera. Hacer esto ayudará a iniciar el proceso de limpieza, y también ayudará a garantizar que el ácido de la batería en el exterior de la batería no se disperse en el aire, para que no entre en contacto con los ojos, la piel o la ropa. Luego, desea usar un cepillo suave y aplicar la solución de limpieza de bicarbonato de sodio a los terminales de la batería. Con un cepillo suave, como un cepillo de dientes viejo, puedes aplicar más agua que con un cepillo rígido. Una vez que haya aplicado la solución, use el cepillo de dientes viejo o un limpiador de terminales y comience a fregar. A medida que el bicarbonato de sodio entre en contacto con la corrosión, burbujeará. Déjelo actuar durante unos segundos para asegurarse de que el ácido se neutraliza. Asegúrense de limpiar también cualquier corrosión en las abrazaderas del cable. Preste mucha atención al interior de las abrazaderas, en el punto donde se realiza la conexión. Si es necesario limpiar los cables de la batería, puedes sumergir los extremos en agua caliente. Paso 5. Enjuague la batería. Limpiar la batería del coche. Ponga un poco de agua fría en un trapo limpio y limpie la mezcla. No permita que la mezcla entre en contacto con sus manos, su ropa o el vehículo. Incluso cuando está diluido, el ácido sulfúrico puede provocar quemaduras y otras reacciones adversas. Paso 6. Proteja las terminales con jalea de petróleo. Jalea de petróleo en batería. La aplicación de una fina capa de vaselina en los terminales evita la corrosión. También le permite volver a conectar las abrazaderas a los terminales más fácilmente. Puedes usar la vaselina en cualquier superficie metálica expuesta. Así puedes aplicar la vaselina en los terminales, abrazaderas y postes. Paso 7. Vuelva a conectar la batería. Cuando la batería esté completamente limpia y hayas aplicado la vaselina, es hora de volver a conectarla. Comience por volver a conectar la abrazadera positiva primero. Esta es la abrazadera roja. Después, vuelva a conectar la pinza negativa. Esta es la abrazadera negra. Recomendamos usar una llave para apretarlos, teniendo cuidado de no dañarlos. Preguntas frecuentes sobre la corrosión de la batería del automóvil. ¿Con qué frecuencia se debe limpiar la corrosión de la batería? No existe una regla estricta sobre la limpieza de la corrosión de la batería. Debe inspeccionar la batería regularmente y limpiarla según sea necesario. ¿Es necesario reemplazar una batería de automóvil corroída? Si puede limpiar la corrosión, no es necesario reemplazar la batería. Consejo profesional. Mientras inspecciona y limpia las baterías, este también puede ser un buen momento para reacondicionarlas por completo para maximizar su vida útil. ¿Qué causa la corrosión de la batería del automóvil? La corrosión de los terminales es causada por el gas de hidrógeno que escapa del ácido de la batería. Este gas se mezcla con la atmósfera y produce una capa de corrosión. A veces, cuando la corrosión ocurre solo en el terminal negativo, puede suponer que el sistema se está cargando demasiado. Por otro lado, tener corrosión solo en el lado positivo podría indicar una situación de sobrecarga. ¿Qué sucede si necesito limpiar los terminales de la batería sobre la marcha? Puedes usar una lata de Coca-Cola o Pepsi si estás en un aprieto. Limpiar los terminales de la batería con soda es un viejo truco usado por generaciones. Puede que no sea el mejor líquido para tu batería, pero se come la corrosión como un campeón si estás en un aprieto. Usa esta guía para que sus baterías duren el mayor tiempo posible. Esperamos que esta guía paso a paso te haya resultado útil. Siempre que necesite eliminar la corrosión de su batería, puede usar esta guía de 7 pasos. Y no olvide usar la punta de vaselina para ayudar a evitar que vuelva a ocurrir la corrosión. Es muy común que las baterías se agoten prematuramente debido a problemas de corrosión, pero esta guía ayudará a evitarlo, y asegurará que sus baterías duren el mayor tiempo posible. Y si desea llevarlo al siguiente nivel, y aprender a reacondicionar por completo las baterías de plomo ácido para aumentar considerablemente su vida útil, haga clic aquí para ver una presentación y obtener más información. Para mayores informes, visita nuestro sitio web. Y suscríbete al canal. Clic abajo.